El juez de instrucción número 31 de Madrid ha impuesto a petición del ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, una fianza de 18 millones de euros como condición previa para levantar el embargo de sus cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y fondos de pensiones. El magistrado madrileño también dejará sin efecto, en caso de que se deposite la caución, la medida dirigida a evitar la venta de sus bienes muebles, un asiento registral para que constara en el registro de la propiedad que las propiedades estaban sujetas a una investigación judicial. Rato reclamó depositar la cantidad que estimara oportuna al instructor para poder así tener acceso a sus cuentas. El juzgado informó de su petición a la Fiscalía Anticorrupción, que se mostró favorable. Esta medida, al igual que la congelación de sus depósitos, estaba destinada a evitar que Rato pudiera practicar una enajenación de sus bienes tras los indicios que apuntan a que cometió alzamiento, además de cinco delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. Se trata de la tercera fianza impuesta a Rato en un procedimiento judicial después de las fijadas por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, en la causa que investiga la salida a bolsa de banquea y el uso por parte de ex directivos de las tarjetas Black.